¿Te has enterado de la noticia? Un periódico local ha escrito un artículo sobre el Isidistro. ¿Qué habrán puesto? No me extrañaría que alabaran los platos italianos. Por supuesto. Ok. Ahora vamos a hacer otros gnocchis para... ...para afinar nuestra técnica al máximo. Ya soy un maestro pelador de patatas. Eso se me ha ido. Ese se me ha ido. Ah, pues no. Cuento calidad de patatas excelente, ¿eh? Hervir patatas. Echa patata. Echa patata. Vale, esta va a ser la primera. Me han salido los dos a la vez. Es que bien. A ver si clavo a través del dos doscientos setenta y cinco. Me dudo mucho, ¿eh? Ojo, es que lo me ha dado. Y... ¡Qué poquito ha faltado! Ups. Es poner rompen tres huevos, pero en realidad es donde rompo dos. No tres. Me parecía muy raro. Ups. Ya. Un pañares. ¡Suscríbete! ¡Es chanyoki ahí, es chanyoki! ¡Vive que sí! Es que mal me han salido Doñokis ahora, ¿no? Ha habido mucho fallo por ahí Es que los he dejado demasiado en el agua Pero bueno, ahora sí me han salido perfectos otra vez ¡Vámonos! ¡Ay, que son aquí! ¡Calla! ¡Tengan! ¡Sus ñoquis! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Comida india, tú! Voy a flipar Hola, Isi Me alegro mucho de conocerte por fin Yo soy Amar, el chef indio Tu restaurante está genial Es incluso mejor de lo que imaginaba Estoy impaciente de ver la cocina ¿O por aquí? ¡Oh, qué lejos está esto! ¡Por Dios! Bueno Pronto te diré cosas A ver, tengo que subir arriba A limpiar las mesas Que esto se habrá acabado también Lo dicho, menos mal que esto no va por tiempo Porque si se cabreasen y se fuesen Sería esto algo terrible Alucinante ¿Qué están ahí esperando? Llevan media hora esperándome el triste este A ver, planta baja Ahora te pido el crepe Michael Esto es a la planta alta ¡Uy! La terraza Ven, por favor Vengan ustedes por aquí Porfa Aquí, este es buen sitio Disfruten Ahora enseguida les tomo nota Esto es el primer día, ¿eh? ¡Ay! Perdón Les iba a tomar nota otra vez Pobre gente ¿Hueles eso? Acabo de recibir las mejores especias de toda Texas Me aficioné a la comida picante Cuando trabajaba en un restaurante mexicano ¿Y si hacemos un plato mexicano? Me encantaría añadir fajitas a nuestra carta Podale fajitas, hombre Y que sí Bien ricas que están las fajitas Venga Harina de maíz Perfecto Harina de trigo Un poco menos perfecto Agua ¡Ey! Bueno ¡Sin tabel! ¡A batir! ¡A batir! ¡A batir! ¡A batir! ¡A cortar! ¡Uy, qué pimientico! ¡Qué buena pinta tiene este pimentito rojo! Y este verde. Nunca había visto pimientos completamente rellenos, pero... Por dentro suelen ser huecos, por lo que sea, pero bien, pero guay. Y cebollita. Bien rica la sartén. Un poco de pechuga. Vale, vamos a cortar un poquito de pechuga. ¡Uy, buah! ¡Joder, ese se me ha ido... ¡Infinito! ¡Ay, ay, ay, ay! Casi corto dos trozos en el uno. En fin. ¡Sart! ¡Ah, esto! Esto lo domino, vamos. Esto, esto es lo que esto es... ¡Buf! ¡Ap! ¡Uy, doble! ¡Doble sartén! ¡Uf! ¡No lo hacen doble bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se me ha escapado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya estaría, una buena fajita picantita bien rica. Siento el retraso, aquí tienen su comida, disfruten, y más calurosa bienvenida, por aquí, por favor, enseguida les tomo nota. Una fajita, y ustedes que desean, uy, un rico batido. La cocina india se puede resumir en lo siguiente, muchas especias y muchos sabores. Pero primero, he pensado que a los clientes de la terraza les gustaría beber algo refrescante. ¿Y qué mejor que un lasi de mango? Vamos a hacer un lasi de mango, hombre. Necesitaremos mango y las lasis. Pela el mango. Vale, estoy pelando el mango. Ahí está, pelado el mango. Ya no me va a salir un lasi perfecto. A cortar cosas. Mira, hay un elefante ahí. Es un bisnu. Creo que se llama bisnu ese. Cortamos mangos y tablas. Hacemos una tabla por cada mango porque se le quedan las marquitas y no molan. las tablas con marquitas no gustan a nadie. Así que, tabla nueva cada vez que hagamos algo. Uy, con este que justo voy de tiempo, ¿no? Vale, doscientos de leche y treinta de azúcar. Bueno. Perfecto. O casi. Y treinta de azúcar. Vale. Está bien. Bien pesado. Batir. Y yogur. Si es más fácil tener una de estas batiduras de pie, que lo metes todo y lo haces. Esta que le das a un botón y la va mejor. Vale, y falta meterle cositas. Muy bien. Pues ya está hecho. El Lassie de mango. Estará rico seguramente esto. Tenga. Tenga. Disfruten. Ahí va. ¿Qué desean? Vale. Toca fajita. Uy, espérate. Más gente aquí. Fajita otro Lassie. Bienvenidos a Easy Distro. Sí, claro. Tengo justo lo que busca. Justo aquí al subir las escaleras. Aquí tienen. Aquí tienen. Enseguida vuelvo. Voy a hacer una fajita. Por lo que sea. Marchando una fajita. O varias. Muchas gracias. No hay pase. No hay pas. No hay apodamos. Tratamos. Si. Sí. No hay niñez. No hay peor. No hay tan. El que está en un botón. Vamos a elegir. No hay tan. ¡Gracias! 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 Tenemos nuestras fajitas ¡perfectiskk function! Vamos a llevársela a la señorita Vamos a hablar con el chef William No, Michael, perdón Tenemos cada vez más clientes Es muy buena señal Presiento que la carrera de Easy Distro Hacia el éxito acaba de comenzar Y con esto Amigos, vamos a A dar por terminada La serie La serie de My Universe Cooking Star Restaurant No vamos a seguir Espero que si os gusta el juego Lo compréis y podáis descubrir Vosotros mismos Qué nuevos platos quedan En la carta italiana, en la carta india Y en la carta de Michael Y qué nuevas sorpresas puede tener el juego Vamos a dejarlo por aquí Porque al final ya es repetir Constantemente recetas Y seguir Gestionando el restaurante Espero que os haya gustado Y os espero en la siguiente serie Que ya veremos de qué es Muchas gracias por haber visto estos vídeos Y os espero en la siguiente serie Sed buenos Nos vemos, gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!